Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer una cárcel para un Ederman Bueno, nos metemos a su mundo preferido, al que quieran Y esperamos Y lo que tienen que necesitar es Barrotes de hierro, telaraña y un huevo de Ederman Y hacemos una estructura igual que esta De tres bloques de altura Bueno, no estamos haciéndolas Y véanla, así como yo la hago, ustedes la tienen que hacer Y bueno, rompemos abajo un... Bueno, rompemos abajo un bloque Abajo, eh Y ponemos en ese bajón, ponemos una telaña Después ponemos al Ederman Y después cerramos por el orificio de arriba Bueno, lo voy a cerrar Y miren, si yo le pego al Ederman Con cualquier cosa que le pegue jamás se va a escapar de mí Así abro la esta Y pues lo dejamos Y bueno, esto fue todo Suscríbanse, denle like y comenten Y bueno, aquí hay que hacer